El IBEX 35 ha cerrado este lunes con una leve subida del 0,01% a pesar del incremento de la tensión geopolítica. Los índices americanos también tienen un comienzo favorable a pesar del ataque de Irán a Israel del fin de semana. El precio del crudo, por su parte, lejos de tensarse al alza, cede alrededor de un 1%, con el Brent por debajo de los 90 dólares el barril. La misión iraní ante las Naciones Unidas ha declarado que el problema con Israel puede considerarse concluido tras su ataque, con más de 300 drones este fin de semana, reduciendo por ahora los riesgos de un conflicto más amplio. El ataque de Irán a Israel es la respuesta del ataque israelí contra la embajada de Irán en Damasco. Había mucho temor por la respuesta esperada de Irán. Teravid, por su parte, ha expresado su satisfacción ante la intercepción de la inmensa mayoría de los drones lanzados por Teherán y dice que estudia responder en el momento adecuado. El presidente Biden declaró el sábado que Estados Unidos intervino directamente para ayudar a Israel a derribar casi todos los proyectiles entrantes. El resto de activos tampoco ha reaccionado de forma llamativa a lo ocurrido. El oro, refugio por excelencia, cotiza con ligeras caídas y sigue en los máximos marcados la semana pasada. El euro, por su parte, ha subido levemente tras la corrección de los últimos siete días.